Memorias, Proceso RAP Social, Institución Educativa INEM, Jorge Isaacs, Cali, 2018 El proyecto del RAP Social y Conciencia nace en el año 2012, gracias a la observación que hicieron varios docentes de la Institución Educativa INEM, Jorge Isaacs, Cali, quienes reconocían al RAP como mecanismo de expresión cultural y un catalizador de conflictos. Debido a que en horas del descanso, los jóvenes se reunían a demostrar su indiscutible talento con letras improvisadas en las cuales expresaban todas sus emociones y sentimientos, pero que hacían evidente un alto grado de agresividad, tensión social y un sentido desesperanzador en sus vidas, traduciendo esto en el escenario perfecto para el surgimiento de nuevos conflictos tanto dentro como fuera de la institución. Aprovechando estos talentos innatos, en cabeza de la maestra Sista Casanova y con la asistencia de otros maestros del campo de formación del desarrollo humano y social, se inicia el proceso en equipo de estudiantes y maestros, apostándole a un cambio de imaginarios sin excluir su cultura urbana y mucho menos su talento. En este marco se da apertura al primer concurso de RAP Social y Conciencia, con el respaldo decidido de las directivas de la institución, cuyo propósito fundamental ha sido que los estudiantes llegaran a la composición de canciones que dan cuenta de sus preguntas y respuestas. Desde su condición de jóvenes, de esta manera se intentaba gestar la creación de una cultura de paz y convivencia desde la diferencia para mejorar el clima escolar. Es así como el RAP se convierte en un instrumento transformador y esperanzador de la juventud, con temáticas referentes a prevenir el acoso escolar, la violencia de género, el respeto a la vida, al medio ambiente y a la sana convivencia. A partir de esa primera experiencia, se creó en ese mismo año lectivo el primer grupo representativo de RAP. Estos jóvenes trabajaron en el colectivo para la realización de dos grandes sencillos que llevaron por título con el puño al aire y el bullying matoneo no más, temas que han tenido una gran acogida entre la comunidad educativa en general y el primero se convirtió en el himno del proyecto. En esta versión se contó además con el apoyo de la Fundación Huella de Agua, liderada por el maestro Walter Rojas, egresado de la institución. Desde el año 2013 se logró la articulación con otros proyectos transversales de la institución. El proyecto se empezó a denominar con el mismo nombre que tuvo la primera revista que se publicó en colaboración con los maestros Milton Bermúdez, José Manuel Cifuentes y Sara Jerez, llamada Identidad, Convivencia y Paz. Para el año 2015 se llevó el proyecto a otro nivel, más académico, con la creación de un foro educativo, en la cual nuestros estudiantes ganaran un espacio diferente de reflexión y sensibilización a través de escritos, ensayos, ponencias y videos que tuvieran la oportunidad de expresar sus opiniones hacia las problemáticas que observan en su diario vivir. Y es así como nace el primer foro educativo contra el bullying o acoso escolar. Pero este proyecto cada año toma nuevos retos. Para el año 2016, desde la reflexión pedagógica en el marco de la coyuntura nacional del proceso de paz y con la iniciativa de crear una posibilidad más académica de proponer a la institución educativa como un espacio para la creación de una cultura del perdón, la paz y la reconciliación, los estudiantes de grado 11 de la modalidad de gestión pública trabajaron junto con un grupo de maestros en la planeación, divulgación y ejecución de la Semana por la Paz que se llevó a cabo del 26 al 30 de septiembre. En esta semana se integró diversos saberes. Se realizaron trabajos artísticos, videoforos, talleres de pedagogía de paz, galería de la memoria y el segundo foro educativo, el posconflicto visto desde la escuela, que contó con dos invitados especiales, como lo fue el caso del maestro Hernando Llano Ángel de la Pontificia Universidad Javeriana y María Fernanda Gil Claros de la Universidad Minuto de Dios. Esta vez tuvimos la grata participación de estudiantes y maestros de otras instituciones educativas de la ciudad, como la institución educativa Antonio José Camacho, institución educativa La Anunciación, el Colegio Bergman y Uniminuto. Teniendo el placer de compartir esta iniciativa con ellos, fortaleciendo aún más nuestras experiencias pedagógicas con su colaboración, el Encuentro de Saberes despertó nuevas experiencias y espacios para la fraternidad y la inclusión. También se llevó a cabo el ya mencionado el quinto concurso de rap social y conciencia, inspirado en los temas de perdón, paz y reconciliación. En el 2017 se realizó el sexto concurso de rap social y conciencia y tercer foro educativo para la construcción de paz. En esta oportunidad también contamos con la participación de la reconocida banda de rock alternativo Don Palabra, quien fusiona elementos de funk, hip hop y metal, quienes por segunda ocasión se ofrecieron acompañar en nuestra institución en este proceso. En este proyecto generan espacios de construcción de pensamiento, de reflexión y bienestar en los estudiantes, para que se encuentren en ambientes adecuados de convivencia en la institución y puedan reflejar estas prácticas tanto dentro como fuera de ella. De esta manera involucrar a las demás esferas de la comunidad educativa y del contexto local. Pero ante todo, siendo ellos los actores directos de la construcción de nuevas formas de realizarse, desde las diferencias y sus propias experiencias, donde los maestros debemos entender que la retórica no es suficiente. Se trata de expresar un sentimiento, de que la gente entienda tu mensaje. Para mí lo más importante de una canción es expresar el sentimiento y que a la gente le llegue ese mensaje que te estás dando. No siempre lo importante es ganar, lo importante es representar y expresar el sentimiento y que la gente lo entienda. Aquí te acaban de hacer un reconocimiento porque llevas cinco años, seis años en esto, en el rap. Cuéntanos cómo ha sido toda esa trayectoria y qué te ha enseñado. Pues esa trayectoria comenzó cuando yo estaba en grado sexto, porque aquí hacíamos muchas batallas de frecés callejeras y gracias a la profesora Sista que llegó a influirnos, que usáramos ese talento en vez de para agredirnos, para hacer paz. Entonces, pues desde ahí comenzó y el proceso me ha convertido en una mejor persona porque usaba el rap como mis herramientas de mejorar críticamente y pensar en las cosas, en el mundo, en la cultura y en la sociedad. Muy orgullosa de Miguel, porque es un niño con una mentalidad muy abierta, pero muy prudente. Aparte en la casa también todo el tiempo se esfuerza porque yo esté tranquila y porque me sienta orgullosa de él. Falla como todos los niños, pero en realidad se esfuerza por estar bien. ¿Qué le ha aportado a él el rap en su formación? Lo ha llenado de muchas ilusiones, de proyectos y pienso que le mantiene la mente ocupada porque así él piensa en sus letras, en lo que va a componer y siempre se está proyectando a futuro. ¿Y cómo ha hecho usted para que el niño ponga ese tipo de letras que no ofendan a la mujer como cotidianamente ocurre con el rap, sino que ponga a pensar a la sociedad? Realmente no he hecho mucho con eso, es como la esencia que está en Miguel, siempre le está pensando en eso, en las familias y en los conflictos sociales. ¿Desde cuándo cantas rap? Yo desde muy pequeño, como desde los ocho, ocho o algo así. ¿Cómo empezaste a cantar rap? Por mi papá, mi papá me ponía pistas de rap cuando yo me iba con él a viajar y así, yo empezaba así, me gustaba mucho la lírica y yo empecé. ¿Tú a la edad de ocho años, cómo puedes decir que te gustaba la lírica, cómo la analizabas? No, no, para mí la dedica, no sé, me gustaba mucho, me gustaba palabras con los árboles, con todo. Los jóvenes integran lenguajes creativos en el arte, la música, como medios de construcción de paz, generadores de un proyecto de vida, orientando a la reflexión y construcción de una sociedad diferente y necesaria para el contexto actual, capaz de perdonar y reconciliarse con su prójimo y transformar relaciones desde el respeto por la diferencia. No, que es que es como una historia que yo hice. ¿Cuál es tu nombre? David Eloy. ¿Eloy qué? Zúñiga. ¿Zúñiga? ¿En qué año estás? Señor, en once. ¿Once ya? Sí, señor, en once. ¿Cuántos años tenemos? Tengo quince años. ¿Y desde cuándo estás practicando el rap? Desde hace seis años, desde que estudié en grado sexto aquí en el colegio. ¿Desde nueve años? ¿Cuándo es quince, hermano? Ajá. ¿Vas a terminar temprano el colegio? Sí, es claro. ¿Y a qué te vas a dedicar? Pues pienso estudiar economía y sociología. ¿Qué? Pues el complemento, no, sociología y mire que yo quiero estudiar sociología por lo del rap, ¿cierto? Porque es que gracias al rap he conocido mucho la sociedad y la cultura, entonces pues sociología es como aprender cómo manejar la cultura y esas cosas. ¿Esa es la herramienta que te ha dado el rap? Ajá, sí, señor. Aprender mucho la... ¿Aquí sin el rap qué eras tú? Pues era un estudiante normal, una persona común y corriente que yo pues aferraba al sistema. ¿Qué quiere ir aferrado al sistema? Aferraba al sistema es que era lo que me hicieran y eso era la realidad para mí. Pero ahora pues gracias al rap he tratado de ser más crítico en las cosas que pienso y pensar sobre lo que pienso para pues tener una idea clara de lo que digo. María José. María José, ¿qué? María José Valencia Ordoñez. María José, ¿en qué te inspiras tú para componer el rap? Bueno, primero cuando nosotros íbamos a hacer el rap nos inspiramos en los valores para hacer el ritmo con todos los valores que estamos pensando. María José Valencia Ordoñez. 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 por construir una sociedad mejor, eso lo vengo haciendo durante toda mi vida profesional, no solamente en el espacio como docente, sino también como gestora cultural que me he desempeñado a nivel de Cali, en el Instituto Popular de Cultura, en la Secretaría de Cultura del municipio. Y aquí como docente, ese ha sido como mi proyecto, pues hacer una intervención con los chicos de tal forma que ellos mismos y entre pares traten de concientizarse de que la vía es ser un buen ser humano, ser un buen ciudadano. ¿Qué era de estos muchachos antes de inscribirse con el RAP y ahora que se han inscribido? Sí, la experiencia ha sido muy positiva. La verdad, por ejemplo, Eloy, que ustedes lo han entrevistado, Eloy es un fundador, diría yo, de hace seis años, porque él estaba en Sexton, ahorita está saliendo, y él era un niño que le hacían bullying, era un niño que tenía una autoestima no muy alta, y entonces, a partir de esta experiencia, a partir de este proceso, el niño fue evolucionando en una forma tan positiva, su autoestima fue creciendo, se fue convirtiendo en un líder realmente, tanto que en un momento dado me dijo que la fama no le cabía. Se convirtió en un referente a nivel institucional, lo reconocieron, él mismo desarrolló su propio autorreconocimiento, y como lo vieron, ahorita lo estamos entregando en grado 11 para la universidad, no solamente con la destreza de rapear, sino también de escribir. Ayer hizo una ponencia en el foro académico, que es complemento de este proyecto, y entonces, de todo punto veíamos su crecimiento, en su parte académica, en su parte emocional, en su parte política misma, entonces, ese es un ejemplo, y como él, ha habido muchos. Hay otros que salieron también, y que en este momento ya están en orquesta, están en unos espacios que les permite visionarse como artista, y antes todo como buenos seres humanos. ¿Y lograron también a través del rap, como superar esas conclusividades que se daban en el mismo colegio? Claro, por supuesto, cuando yo me había ido del INE, había tenido una licencia, y me había ido a trabajar a la Secretaría de Cultura, cuando regresé, encontré que en la hora del descanso, los estudiantes rapeaban, pero tirándose, violento, de una forma muy, pero muy violenta. Si un estudiante se apasiona por un arte, ese estudiante no se va a apasionar por un arma. Si un estudiante se sensibiliza con un pincel, rapeando, bailando, bueno, cualquier situación artística, porque es que los estudiantes y las personas tienen emociones, sentimientos que no las pueden expresar, y solamente a través del arte se puede expresar. Mire, hoy hubo una niña que nunca la habíamos oído, no nos permitía escucharla, creo que ustedes la vieron en una filmación, y hoy, a través de ese escenario, ella se expresó. Entonces yo estoy convencida, o sea, lo he defendido a través de todos los años, que el arte es un instrumento realmente, además no solamente individual, sino colectivo. Yo creo que el arte y la cultura es lo que estabiliza la comunidad, la sociedad. Es como lo que le da sostén, cuando de pronto hay otras situaciones que se nos vuelven difíciles. ¡Suscríbete al canal!